El gobernador del estado Alejandro Tello encabezó el arranque de la estrategia social denominada UNE, mediante la cual se llevarán servicios básicos a más de 210 mil personas de los 58 municipios de la entidad. Estamos lanzando un programa dirigido a la población más necesitada, a los más pobres, denominado UNE. Estamos arrancando UNE en donde llevaremos beneficios a más de 210 mil personas a lo largo de todo el estado. Estamos firmando con los 58 municipios, eso a mí de verdad me llena de satisfacción cada uno en la medida de las posibilidades, pero en este programa vamos a invertir de manera general, lo digo, cerca de 150 millones para agua, drenaje y electricidad. Vanificaciones, vamos igualmente a rehabilitar comedores y a construir, a rehabilitar ya existentes y a construir nuevos y vamos igualmente a hacer pavimentaciones, guarniciones, banquetas y alumbrados públicos. ¿Por qué UNE? Si ustedes pueden ver, UNE no son las siglas mías, no son las siglas del partido al que pertenezco, no es un logo tricolor, todo lo contrario, es multicolor, porque lo que estoy buscando es que nos una. No se trata de un programa de promoción personal, de promoción partidaria. Por su parte, Roberto Luévano, secretario de Desarrollo Social, puntualizó que la estrategia UNE contempla la inversión de 170 millones de pesos y la construcción de 600 obras de beneficio para los habitantes de todo el estado. Además de que estaremos firmando un convenio por primera vez con los 58 municipios del estado de Zacatecas. Es decir, señor gobernador, que da constancia de su visión municipalista, lo que nos ha encomendado a cada uno de los que elaboramos con ustedes, que sean las presidencias municipales, los ayuntamientos, que son los que mantienen el contacto permanente con la gente y los que nos han ayudado a llevar lo que en el papel dice a la práctica, lleve a buenos resultados. Justamente la indicación que recibí del gobernador Alejandro Tello es que tuviéramos mayor cercanía con la gente. Y hoy estar aquí en esta comunidad de Ramón López Velarde, comunidad de Toribio, como lo conocen sus habitantes, como lo conoce la gente de la región, tiene que ver justamente con eso, porque tenemos que dar muestras a la sociedad de lo que se está haciendo. Muchos tienen miedo a invertir a la obra que va por debajo de la tierra. Muchos tienen miedo a invertir a las obras que verdaderamente dejan un gran calado en la sociedad. Por eso justamente el día de hoy estaremos firmando 170 millones, bolsa de 170 millones de pesos, para más de 600 obras que se llevarán a cabo en todo el estado. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.